Buenas y bienvenidos gente cita linda de youtube, un nuevo video de mi canal. Hoy les traigo los que para mi son los mejores juegos de la historia, obviamente todo esto en mi opinión y es 100% subjetiva, así que si piensas distinto muéstrame tu lista en los comentarios, los leeré todos, sin nada más que decir, espero que les guste el video y vamos allá. Y empezamos con un juego mítico, el famoso Skyrim, que decirles de este juego, lo jugué durante muchísimo tiempo y para mi en su época era una locura, no podía creer todo lo que se podía hacer en el juego, las magias, las espadas, disparar con el arco, la armadura, todo era increíble, aunque las dungeons son muy repetitivas, fue un juego que me marcó mucho y quería darle un lugar en este top, sé que seguramente no es ni top 100 de juegos, pero mi corazón siempre tendrá un lugar. Ahora vamos con el famosísimo Resident Evil 4, que me lo pasó hace relativamente poco, pero me enamoré, en sí me encanta la saga Resident Evil, después de este el que me gusta es el remake del 2, otro para mi corazón, pero este tiene un no sé que me gustó mucho más, lo siento más único, no sé, una locura del juego que si no probaron aún deberían hacerlo y tiene frases míticas como la de detrás de ti imbécil que es un memazo y nada, increíble. Y vamos con un Devil May Cry que me gusta muchísimo, el 5, aunque ya sé que para muchos el mejor es el 3, a mí me gustó mucho este, no fue el primero que jugué, pero sí, no sé, me encantó simplemente estéticamente, me parece precioso y la jugabilidad es una locura. Aunque la historia sea bastante desimplona, es un juego que te garantiza diversión, ¿no? y un sentimiento de fluidez al meter combos, que es increíble, sin duda que es un juego que amo rejugar, vamos con uno de los mejores metroidvanias de la historia, el gran Hollow Knight, me lo pasé ya hace un tiempo y es una locura, no solo estéticamente y mecánicamente, sino que el juego en sí se siente muy vivo, la banda sonora es una locura y en general es de lo mejor que existe, personalmente pongo los sentimientos sobre lo lógico, porque si no, este estaría en top 3 segurísimo, pero sin duda que se merecía un puesto en este top. Vamos con un metroidvania un poco menos conocido, Ori and the Blind Forest, fue de los primeros metroidvania que me pasé y que me metió en el género, el tengo mucho cariño más que nada por la nostalgia, estéticamente es maravilloso y la historia está ok, tiene muchas mecánicas divertidas y sin duda no te vas a arrepentir de jugarlo, pruébalo. Vamos ya con el número 5 y vamos con una saga que me encanta, pero que su último juego me pareció una locura, el gran Doom Eternal, el mejor ejemplo de videojuego que es de matar y matar, demonios, frenetismo, locura, una movilidad increíble y sin duda los Dooms son de los mejores juegos de la historia, y este no se queda corto. Vamos ahora con un GTA, y no, no es el San Andreas, es uno más o menos de esa época, el gran GTA Vice City, que por qué me gusta tanto este juego, fue el primero que me pasé por completo y muchas veces encima, o sea, muchas, muchas veces, y me trae una nostalgia increíble, pasaba horas y horas jugándolo y es un juego que me encanta, sin duda el mejor de mi infancia, si no lo jugaste te daré una oportunidad, es viejito pero es increíble. Ahora vamos con uno que me pasé este año y es Blasphemous, desde mi punto de vista el mejor metubarian que existe, mandó solo la genial jugabilidad increíble y sobre todo su secuela. Historia muy buena, pero en sí la estética de este juego me parece increíble, su pixel art y su ambientación en la época de la inquisición es una locura, este juego me enamoro por completo y sus desarrolladores españoles tienen todo mi respeto, que aparte tiene que ver con el lugar más o menos de donde llegaron mis abuelos, lo hace aún mejor, te da más que decir, tienes que ir a probarlo, ya, además no es un juego caro. La medalla de plata se lo lleva para mí el mejor juego de From Software, lo único que he pasado al 100%, o sea me saqué todos los logros y es el gran Elden Ring, Game of the Year del año 2022 y mi medalla de plata en este top, una locura de videojuego, el sentimiento de aventuras jamás lo viví en otro juego, esa gana de explorar y saber que hay más allá de una colina, no me spoilé en nada del juego ni en serio y lo jugué a ciegas prácticamente y fue de lo mejor que pude haber hecho, una sensación única, un hermoso juego para dedicarle un montón de horas, para mí, increíble. Vamos con la medalla de oro, con el premio mayor y le voy a dar, sí señores, al poderosísimo Minecraft, un juego que me marco la vida, lo llevo jugando como desde la 1.4.7, o sea ya deben de ser unos 10 años, y es que este juego cambió mi vida, un juego con muchísimo potencial que todos conocemos, el juego más visto en YouTube de la historia y el más vendido, entretenido a la par que te deja explotar tu imaginación, un juego que puede ser educativo o simplemente entretenimiento puro, lleno de mods, una comunidad nerviosa y con todo placer, el único límite es nuestra imaginación, Minecraft casual, con amigos, técnicos, VRAMs, qué más decir, el mejor juego de la historia para mí es en el que mi canal está dedicado, que es puro Minecraft, y bueno, lo digo con mucho orgullo, Minecraft para mí es el top 1 de mis juegos favoritos, y también el que más ahora le dediqué por supuesto. Y nada gente, hasta acá llegó el video, bastante cortito, lo quería hacer bastante rápido, para que no sea muy extenso, para mí es una lista increíble con juegazos, que mínimo son un buen juego y que te harán pasar un buen rato, el top 5 para abajo la mayoría está basado en los sentimientos, pero creo que en algunas cosas intenta ser bastante objetivo. Ahora dime en los comentarios cuál es tu videojuego favorito o deja una lista como está abajo y lo discutimos. Espero que les haya gustado el video, que haya sido de su grado, y nos vemos en un próximo video. Adiós.